Lo más duro de un vegetal Lo más duro de un vegetal es su raíz No, la silla de ruedas Se pasó de lanza Se pasó de lanza ese güey No mames, eso no da río Eso se pasó Dicen que cuanto más le temes a algo Más lo atraes Y justo yo le tengo un miedo a la porón Disculpe, ¿también tiene mojeta? Le preguntan si tienen hamburguesas Y tómame Están lavándole esa madre Tienen la facultad de ser Oscuros y muy Porque creo en los milagros Ey amor, ¿y qué vas a hacer? De comida, ¿qué? De liga ¡Mierda! ¿Y esto qué? Ya no me enojo contigo Solo analizo ¿Qué es eso gente? ¿Un caldo? ¿Qué es eso? Esta mierda Ser con el padrastro Es sencillo Vamos a agarrar un corta uñas Y con mucha delicadeza Vamos a este La familia Simpson Versus La familia de Peppa Pig Es que ella es muy linda Ella no es fácil Calma y temperatemente ¿Qué es tu mayor fuerza? Constancia Me permite no perderte En mis objetivos Aunque difícil El objetivo Es que Yo puedo lograrlo ¿Cómo manejas Stress y Pressure? Perfecto ¿Puedes hold The fucking light Straight? ¡Qué mamadas! Cuando el cliente Me manda a buscar Bien un producto Que ya le dije Que se nos acabó Según su nombre ¿Cuál es el océano Que nunca busca problemas? El océano No problemático No mames Ahí está No sé Part 2 Double mom hug Ready meters Como me lo han estado Pidiendo muchísimo Próximamente Subiré Vídeos Para adultos ¡Sí! ¡Tú vas! ¡Muena! Vídeos para adultos No me rieron No me rieron ¿Qué pedo? A ver No me rieron Gente Este aquí viene Spider-Man Con tres pies Gente Con tres pies ¿Ya vieron? ¡Qué mamadas! Miren Este Spider-Man Se pasa de lanza Se pasa Con sus dos pies Y no más Estrés No quiero cantar Victoria Pero algo me dice Que hoy Tiene pinta De que está siendo Un gran día No me haces nada No me hacéis nada Atacar Correa Respondeme Si estoy acá Con Armani Mirá Armani Así le hago ¡Hola Correa! Bueno Regáleme un café Con leche Al bebé Que recién se levantó El bebé El bebé La casa ¿Qué? Mamma Esta azúcar Gente Ganó Perú Bien Con Chazuare Ganó Perú Mierda ¡Ah! Que mamadas Le va a tirar Deberíais ir Limpiando cosas De la cocina Recogiendo cosas Madre mía Estoy rodeado de chicas Las chicas ya saben Limpiar genéticamente Eh, eh, eh Cuidadito con lo que dice ¿Sabías que sí? Pisas el freno Y el acelerador Al mismo tiempo Tu carro Hará una captura De pantalla No lo creo El día de hoy Solo vengo A decir adiós Tiene cáncer de ano Hola, soy Pablo Este es mi primer vaso de agua Porque hoy no me voy a tomar alcohol Hola, soy Eduardo Y mete mi número a Pablo Y al final Siento media Porque era mentira Bestia, disculpa ¿Vamos a jugar en reserva? ¿Cómo te dice Wenda? Está bien raro el sol No sé por qué está bien nublado Si aquí está el pinche solazo Todo lo que da, era Mamá Don Tengo el fundillo negro ¿Qué hago? Tengo el fundillo negro ¿Qué hago? Prende la luz Tengo el fundillo negro ¿Qué hago? ¿Prende la luz? No entendía A ver Tengo el fundillo negro Prende la luz A ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No eran dos! Hola chicos, hoy les voy a enseñar una nueva canción La tienen que aprender para que la podamos cantar todos juntos cuando nos volvamos a ver ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres La hormiguita se perdió, se perdió, sos un culiado Se les salió un pedo, a ver Hola chicos, hoy les voy a enseñar una nueva canción La tienen que aprender para que la podamos cantar todos juntos cuando nos volvamos a ver ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres La hormiguita se perdió, se perdió Un pedo va, pero pon manches, pinche pedo, no ¡Je, je, je, je! Es mamás, no mames, se pasa de lanzalabier Pinche pedo, no ¡Je, je, je, je! ¡Pozo son culiado! ¡Sale el pedo! ¡Pozo son culiado! ¡Ay, ahí se me cae mi viejo! ¡Pozo, sal! ¡Pozo! ¡Pozo son! 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 ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Miren! Pinche conejote que tiene gente, miren Pinche bolota Parece como un testículo, miren No mames, miren ¡Jajaja! ¡Woooh! ¡Algo bien, gente! ¡Ah, trámen! ¡Ahí veí! ¿Qué? ¿La doña domina más que yo? ¡Moooo! ¡Pobre señora! ¡Se desequilibró! ¡Este pasito se baila como tú quieres! ¡Camarón que se duermes! ¡Camarón que se duermes! ¡Camarón que se duermes! ¡Nos vemos, chiquitín! ¡Chiquitín! ¡Ahora soy más alto que tú, ¿no? ¡Pero aquí no! ¡Waqui! ¡Pero aquí no! ¡Waqui! ¡Waqui! ¡Puesame! ¡Con el morido de la terra tuya! ¿Qué pedo? ¿Qué le llevan? ¿Qué le pasaba? Me dijo que una víbora venenosa lo había mordido ¡No mames! Y le puse vix Se murió Estoy loco Le puse vix, se murió ¡Qué mamadas! ¿Qué hizo? ¡Loco! ¡Jejeje! ¡Estoy loco! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está haciendo la señora? ¿Está lavando el multicontacto? ¿Pero qué no piensa que a lavar esta madre ya no va a servir? ¡Esto es eléctrico, señora! ¡No sea usted tonta, señora! ¡Esto no se lava! ¡Gente! ¿Cómo que se va a lavar esa madre el multicontacto? ¡Manches! ¡Por eso, doña! ¡Por eso la... ¡Ya ni digo! ¡Por eso la... ¡Ama!